¿Qué tal? Les agradezco a mis suscriptores por estar aquí, hoy tenemos como invitado una persona que tiene tiempo aquí analizando la doctrina de la denominada religión a luz del mundo, y me es interesante porque hemos platicado con ex miembros, él les dice ser un ex miembro de la luz del mundo, no lo conozco personalmente, pero confío en su palabra, así como confío en las palabras del hermano Carlos, que es un miembro activo de la luz del mundo, y que estuvo hace unos días aquí también con nosotros, te doy gracias Dante Mandela por estar aquí, y bienvenido. Sí, gracias, buenas noches o o días, dependiendo el horario en que escuchen este video, pero sí, gracias, gracias por la invitación, y pues ahí lo que podamos apoyar con información, o con algún razonamiento, o algún argumento, o alguna opinión sobre pues esta organización religiosa llamada la luz del mundo. Sí, así que gracias por esta invitación. Claro, gracias a ti por estar aquí, yo soy nacido en la en la denominada religión a luz del mundo, este no sé tú quizá hayas entrado más grande, naciste aquí en la en esta organización. Ya no, yo no soy nacido, no nací en esta organización, ya fue mi unas tías que empezaron primero, mi abuelita y ya posteriormente mi mamá, y ya fue que estuvimos asistiendo a esa iglesia, ya ya fui, yo fui bautizado ya a los quince años, y pues ya, tú conoces, ¿no? Eres bautizado, luego a pedir el Espíritu Santo, ya te dan por espiritual, y ya comienzas tu vida dentro de esta organización, y yo de ahí estuve aproximadamente dieciséis años, hasta dos mil trece, que ya como ya lo he platicado varias veces, ya muchos conocen la razón por la que me salí, que ya eran muchas razones, ya habían muchos, yo le llamo así, ya habían como muchos foquitos amarillos que ya estaban prendidos, que yo ya veía que como que algo estaba mal dentro de esta organización, tanto en lo doctrinal, yo ya veía la la idolatría, aunque a muchos miembros no les gusta que se les diga idolatría, pero es que es básicamente la idolatría a su líder, yo ya la venía viendo desde hacía tiempo, pero yo en dos mil trece, cuando vi, cuando Samuel Joaquín, yo creo, no sé si a ti te tocó, tú lo viste, en dos mil trece, Samuel Joaquín enferma, estaba supuestamente muy grave, toda la iglesia estuvo en consagraciones, veinticuatro horas, y ahí yo vi que muchos miembros de Luz del Mundo ofrecían sus vidas, o las vidas de sus hijos, a cambio de la vida de Samuel Joaquín, ahí fue cuando yo, ya esas luces amarillas, ya prendieron en rojo, y yo dije, no, aquí creo que eso no está bien, y ahí fue que yo salí. ¿Te refieres cuando fue la sucesión entre el hermano Nazón, que fue que en diciembre, algo así? Ah, bueno, esto fue en dos ocasiones, fue en dos mil trece y dos mil catorce, Samuel Joaquín cae muy enfermo en dos mil trece, pero él se recupera, él se recupera, y un año más tarde, nuevamente en noviembre de dos mil catorce, él nuevamente cae enfermo, y ya fue cuando pasó esa transición, ya con Nazón Joaquín, pero yo me salí en dos mil trece. Ah, ok, ok, ya no te tocó ir a Guadalajara. No, no, a mí ya no me tocó lo de Nazón Joaquín, ya no, ya no me tocó, ya eso, eso yo ya lo estuve viendo de fuera, pero la verdad que yo sí estaba como a, yo sí estaba como digamos al pendiente de lo que estaba pasando, o sea, yo, yo ya estaba fuera, yo ya dentro de mí dije, no, esto, luz del mundo, esto no es lo que me hicieron creer durante muchos años, que es la única iglesia, y que la iglesia verdadera de Cristo, y que doctrina perfecta, y doctrina revelada, y esa frase que tanto, ellos tanto se jactan, yo sé que tú conoces esa frase de ninguno ha contestado a la doctrina santa, yo ahí ya me había dado cuenta que eso era una gran mentira, porque yo veía que habían muchas inconsistencias, muchas incongruencias, muchas fallas en su doctrina, entonces, yo para ese entonces, para, cuando yo me salí dos mil trece, yo ya tenía todo eso en claro, y entonces, ya cuando fue la transición de Nason Joaquín, yo solamente desde afuera lo venía siguiendo, porque la verdad que sí estaba viendo, decía, bueno, qué va a pasar, yo sabía, y yo ya sabía, y no es que uno sea profeta, pero yo dije, el próximo apóstol va a ser o Benjamín Joaquín, o Nason Joaquín, eso ya era algo que se veía venir, ya muchos lo lo sabíamos, y así fue, pero sí, en verdad, a mí no me tocó pasar todo eso de, de las consagraciones en que estuvieron esos siete días, esperando, ellos decían que, esperando la manifestación de Dios, para que Dios se manifestara, y mostrara cuál iba a ser su nuevo elegido, a mí no me tocó, no sé si a ti sí te llegó a tocar. No, fíjate que, este, yo tenía una novia, a este, hija de un, bueno, es nieta de un ministro, que antiguo ya en la luz del mundo, que en ese tiempo pensaba yo casarme con ella, de hecho, que no, no es mi actual esposa, eso ya, pero ella me, me decía, vente para Guadalajara, que, que, y yo estaba trabajando en ese tiempo, y sí podía pedir permiso, pero yo decía, ¿qué voy a hacer allá si yo no soy doctor? O sea, ya lo que vaya a pasar, tiene que pasar, no, no puedo yo cambiar las cosas, ¿no? Si yo tuviese la facultad, pues con todo gusto iría, porque pues para mí en su, en su tiempo, este hermano Samuel fue un hombre que me enseñaba cosas positivas, yo así lo, lo, lo veía, entonces yo dije, pues, la realidad es que yo sí creía que el que, el que debía de continuar, y tenía que ser el hermano Daniel Núñez Ábalos, yo decía, es, o es un hombre que, que no es de linaje de, bueno, es familia, pero no es, lleva el apellido, entonces ahí van a hacer un cambio de 360 grados para decir, no es consanguíneo, no, no se hereda, y este, y poder limpiar un poco todo aquello que muchas religiones marcan, ¿no? Que lo logran ver desde un punto de vista que externo, y que nosotros desde adentro no logramos ver, pero, pero no, siguieron la tradición, la secuencia, y pusieron a, a, al hermano Bonazón, que es una persona ya casi de 50 años en ese tiempo, si no mal recuerdo, y este, eh, ahora sí que fue, fue un movimiento, yo creo que para los que juegan ajedrez, un movimiento muy arriesgado, pero lo hicieron, y ellos solitos creo que se dieron jaque mate, ¿no? Son cosas que están pasando, yo sí, la verdad es que creo en Dios, creo que las cosas pasan por alguna razón, este, no me alegro que él está en la cárcel, vive Dios que no, pero yo creo que Dios está haciendo cosas grandes, en muchas circunstancias, y pues es mi punto de vista. Ok, entonces, a ver, es interesante, ¿tú pensabas o en tu percepción había la posibilidad de que el nuevo apóstol pudiera ser Daniel Núñez Zábalos? Yo decía que era el indicado, decía que era un hombre preparado, era un hombre que hablaba bien, que tenía buena, este, simpatía con los miembros, cercano a la familia, yo dije, él debe de ser, yo dije, la verdad, y si, y aquí te lo reitero, si hubiera sido, otro rumbo hubiera llevado esta institución. Sí, sí, es curioso, era, sí, 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 pero sinceramente la gran mayoría pensábamos que iba a quedar en familia, era, era para mí, yo a menos yo es que lo veía, eso de Daniel Núñez era una posibilidad, era probable, porque era, o Daniel Núñez siempre fue una de las figuras, pues, más importantes ahí, tú te acuerdas que en cada Santa Cena, él leía el capítulo de Juan diecisiete, y toda la iglesia, se movía, cuando Daniel Núñez leía, con esa vocecita, casi siempre como llorando, este, pero, sí, 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 que que hubiera pasado si Daniel Núñez hubiera tomado el, el apostolado. Es que hubiera sido una sucesión política, analizándolo como si hubiera sido una, una transformación, un cambio político, pero no fue un cambio hereditario totalmente, ¿no? Como ya se venía haciendo anteriormente, pero pues ya lo que tenía que pasar pasó, ¿no? Sí, 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 como dices, fue una movida o una jugada arriesgada, no sé si fue jugada de Gilberto García, es lo más probable que él fue el que puso a Nazón, pudieron haber puesto a Benjamín, tal vez, pero por ahí decían que Benjamín estaba más quemado que Nazón, entonces pues no les quedó más que. Dicen por ahí que el que querían poner ese, no era Benjamín, sino al hijo de Benjamín, uno que, que es cantante. Sí, también yo creo que hubiera sido una buena, una buena propuesta. Abdiel, me parece que se llama Abdiel Joaquín, sí, ese que canta casi tipo rock ahí, incluso afuera del templo ahí, con sus guitarras eléctricas y batería y todo, aquella canción de solo tengo que decir que soy de Nazón Joaquín y las puertas del cielo se abrirán. Sí, y es posible, es probable que en el, en la próxima sea él, porque pues es sangre nueva, digamos, ¿no? Sangre nueva, y es un Joaquín, es una posibilidad que él sea el próximo apóstol. No sé si ahorita, bueno, allá, por ahí están poniendo una imagen que dice somos hijos de la elección y se ve una silueta, una silueta, pero esa silueta es obvio que no es Nazón Joaquín, porque la silueta se ve una persona esbelta, una persona delgada y joven, o sea, para nada, para nada es la silueta de Nazón Joaquín. Nazón Joaquín es más gordito, o más gordo, ¿no? Entonces, pareciera la silueta de Adoraín. Pero fíjate que en ese tiempo me di cuenta que, que el don de, de profecía, no divino, sino el don de profecía como tal, este, lo tenían bastantes personas, incluso Carmen Aristegui, Carmen Aristegui, a una semana de, de decir quién iba a ser el nuevo líder, ella pronosticaba políticamente que iba a ser Nazón. Es lo que te digo, es lo que te digo, y no, no es que fuera profeta Carmen Saristegui, o, o muchas otras personas que de, 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 ya desde hace años atrás, ya se venía diciendo, el próximo va a ser o Benjamín o Nazón Joaquín, eso no, 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 no había que ser profeta para, para saberlo, pero bueno, tú sabes, al miembro de la luz del mundo le di, desgraciadamente les dieron, ¿cómo dicen? Pan y circo, y terminaron creyendo lo que, pues eso, en en esa semana, porque te digo, yo, aunque yo no estaba allá adentro, pero yo sí fui siguiendo lo que pasaba, sí me di cuenta que los tenían en consagración, las veinticuatro horas, los que tuvieron que ir a Guadalajara, que una gran mayoría fue a Guadalajara, pues los tuvieron ahí, eh, yo platiqué con muchas personas, muchos me decían que estaban a veces sin comer, que apenas si se podían ir a bañar, casi todo el tiempo ahí en la, en el templo, orando para que Dios se manifestara, por ahí hubo una persona que platiqué con ella, me dio un testimonio muy interesante, que la, la pasó muy mal, ella, esa persona estaba embarazada, y que ni podía comer, no, estuvo mal, 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 y ellos ya lo único que querían era que Dios se manifestara, incluso, ella le tocó estar en el edificio de Israel, en el, no sé si ubicas el edificio de Israel, no sé si todavía está, pero, pero, no, no, yo lo conozco como el edificio de Israel, era un albergue, que incluso a mí me tocó quedarme ahí varias veces. Fue hecho principalmente para el estado de Veracruz. Pues sí, tal vez, no, no, no lo sé realmente, pero ella me contaba que, que, que muchos hermanos ahí, que estaba lleno, no, o sea, estaba lleno, lleno de este edificio, y en sus oraciones, que incluso se pegaban en el pecho, que se golpeaban en el pecho gritando y pidiendo a Dios, otros pateando el piso, o sea, pegando al piso, y esa persona, pues, estaba pasando una mala situación, porque estaba embarazada, y estaba ya muy mal, y ella dice, ella así lo percibió, o sea, en, 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 en la percepción de ella, en la situación que ella estaba viviendo, y que ella escuchó cómo los hermanos gritaban, se pegaban en el pecho, pateaban el piso, dice, dice, eso fue terrorífico, me dijo, terrorífico, dice, si tú escucharas los gritos de desesperación, que para que Dios manifestara, y bueno, eso te digo, fue la percepción de ella, quizá por la situación que estaba pasando, pero ella sí me decía, dice, en serio, que se golpeaban en el pecho, pateaban el piso, gritaban, pidiendo a Dios, que Dios se manifestara, y yo decía, guau, no, no creo que esa persona tuviera por qué mentirme, no lo sé, no, no es algo que yo pueda decir, sí, así pasó, yo lo vi, no, yo no lo vi, solo te platico rápidamente, esa, ese testimonio de esa persona, y así platiqué con muchas personas, que, que sí, el punto, más bien, mi punto es que los tuvieron en consagración, siete días, muchos casi sin comer, medio comer, y entonces llega esa madrugada, del catorce de diciembre, sale Gilberto García, leyendo ese disque sueño, que por cierto, nunca se supo de quién fue ese sueño, no creo que fue de Gilberto García, porque Gilberto García lo estaba leyendo, no creo que tú vas a leer un sueño tuyo, entonces, no sé de quién fue ese sueño, sueña, y que que nazón, que que Samuel se iba, y que nazó Menén en una nube, y ya, toda la feligresía. ¿Cómo? ¿En una nube? Sí, que en el sueño, supuestamente, que él veía a Samuel Joaquín yéndose al cielo, en una nube, y que gritaba a esa persona, no, no te lleves, no te lleves a tu siervo, lo necesitamos, pero que después, en otra nube, venía bajando otra persona, y ya es cuando dice, nazón es mi escogido, y ya, toda la iglesia, pues entra en esa euforia. ¿Perdón? ¿Como tipo Q en una nube? Ah, algo así, como Goku, como Goku viviendo en una nube. Ándale. Algo tuvo, por ahí, una, tuvo consecuencia de ver la película esa. Oye, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si este, el señor Gilberto García se hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo soñé que yo iba a ser el apóstol, en ese momento, tal vez si todos hubieran dicho, no, pues sí, ¿no? Ya con ganas de irme, va, ya. Es lo que te digo, es que ya la feligresía estaba cansada, estaba en esa necesidad, porque la feligresía, tú bien sabes lo que dice la doctrina luz del mundo, necesitan de un apóstol vivo, porque si no hay apóstol en la tierra, no hay salvación, y básicamente la vida no tiene sentido si no hay apóstol en la tierra. Entonces, ellos necesitan la figura de un líder, la figura de un apóstol vivito en la tierra. Entonces, ellos iban a aceptar ya lo que fuera, con tal de tener un apóstol que les perdone sus pecados cada año. Fíjate que he platicado con personas que me han dicho, es que la iglesia, la iglesia es de su apóstol, y a veces les he comentado y de Jesucristo, y me dicen, ah, también, o sea, en segundo lugar, ¿no? Es casi segundo lugar. No, no, es que es un segundo lugar casi en esquina con el último, ¿no? Pero mira, hay muchas personas que son muy sinceras dentro de la luz del mundo, muy, muy, este, personas que están en su fe creyendo que están sirviendo a Dios, un sincero corazón, y es respetable, la verdad, o sea, si ellos quieren seguir ahí, adelante, es, es, este, están en su derecho, yo creo que nadie puede coaccionar eso, pero también la persona que no piensa igual, tiene derecho de expresar que para él es un engaño esto, y claro, y por ejemplo, estos canales de YouTube, entra el que quiere entrar, el que no quiere entrar, pues adelante, no, no, no lo ve, y sigue las recomendaciones que se le dan, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, tú desde, yo nací ahí, yo mamé la doctrina desde pequeño, ¿no? Y te voy a decir algo, hay un paréntesis, me acuerdo que tenía yo como 13 años cuando iba yo entrando por la privada de Belén, porque siempre nos quedábamos ahí en la privada de Belén, en el 36B, con la hermana María García Salas, que ya la hermana, ya durmió, ya murió, y este, y había un letrero granotota ahí por la iglesia, por la escuela Benito Juárez, no sé si se ubica en la escuela Benito Juárez. Sí, sí. Y entonces, hay una lona granotota en una casa de unos hermanos, y decía, en usted vemos al mismo Cristo, y yo le dije a mi madre, como a los 13 años, oye, pero, ¿cómo que al mismo Cristo? Si el siervo de Dios es un servidor del Señor Jesucristo, no es el mismo Cristo, y me dijo mi madre, es que, hijo, hay algunos que son fanáticos dentro de la luz de la iglesia, y entonces, este, pero no son todos. Entonces, yo me quedé analizando eso, y fíjate, respecto a esto, es la pregunta que te quiero hacer. En el tiempo que tú estuviste, ¿cómo consideraste a las personas de la luz del mundo? Yo considero que un 80% de las personas no son fanáticas, que un 20% han desarrollado una tendencia fanática, este, pero tú, ¿cómo lo analizas en este aspecto? Ya. Sí, no sé qué porcentajes podamos dar, no sé si esto, no sé si esto dependa de país en país, de estado en estado, porque creo que si hay una diferencia entre Guadalajara, la hermosa provincia, Betel, y todo eso, a otros, a otros estados, tal vez, yo, o sea, yo conocí Guadalajara, iba cada, cada santa cena, pero la verdad, yo no, nunca viví en Guadalajara. Parece que en Guadalajara, hermosa provincia, Betel, como que hay otro tipo de, vamos a llamar la palabra que usaste, fanatismo, tal vez está en otro nivel, o en otro porcentaje, a otras iglesias. Eso lo pienso, tal vez me equivoco, pero, a lo que yo vi, yo vi en las iglesias donde yo estuve, pues, ¿qué porcentaje podemos decir? Y también pienso que ha cambiado al transcurso del tiempo. Yo creo que ese es otro factor, el tiempo, porque si yo te dijera en tiempo de Samuel, sí había ese, que fíjate que a mí no, a veces no me gusta usar la palabra fanatismo, porque le suena a ellos, si es que nos están escuchando amigos de la luz del mundo, pues a ellos les suena esa palabra como un poquito ruda, un poquito de connotación de insulto, tal vez, pero pues es que, desgraciadamente, creo que es la palabra que tenemos que usar, fanatismo. Lo que pasa es que, discúlame que te interrumpo un poquito, pero hay fanáticos en todos, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol. Claro. En muchas cosas, ese, el que excede ya, ya lo normal, lo socialmente establecido, ¿no? Ándale, sí, eso es totalmente cierto, en lo político, en el fútbol, incluso se han matado con el fútbol, no me acuerdo en dónde pasó que, bueno, que que por ahí en un partido de fútbol hasta se llegaron a matar muchas personas, pero. Ándale, fue ahí, ¿verdad? Sí, 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 qué lamentable, ¿no? Que por un fanatismo llegue a morir personas, ¿no? Y hablando de fútbol, imagínate, en religión, en religión, este, creo que las guerras que han habido, las más muertes durante la historia, ha sido por cuestiones religiosas, pero bueno. Yo pienso a lo que iba, y estaba en el punto que tal vez en tiempo de Samuel Joaquín, sí, claro, había un fanatismo, el porcentaje que tú mencionas, tú mencionabas un ochenta, tú mencionas que el veinte por ciento sería un tanto fanático y el otro ochenta por ciento no, ¿verdad? Así es, es mi punto de vista. Ese es tu punto de vista, posiblemente en tiempo de Samuel Joaquín, así pudiéramos dar ese porcentaje, pero como te decía, con el paso del tiempo, poco a poco, ese, esa idolatría hacia el líder, fue incrementando poco a poco, ya desde Samuel Joaquín, ya se veía ver cómo poco a poco se iba incrementando, este, cada vez más cantos de, de, de lección, porque antes, antes, todavía en mis tiempos, en mis tiempos, cuando yo era más, más joven, quince, dieciséis, diecisiete años, y tal vez a ti también te tocó ese tiempo, el coro entonaba cantos, y, y casi no de lección, había en otros cantos, como ese canto de Dios, o el de unánimes cantar, esos cantos ya ni los cantan en la actualidad, pero poco a poco yo me, me fui dando cuenta que poco a poco que un canto de lección nuevo, y ahí está el coro cantando, y después otro canto de lección, ya llegó el momento en que el cincuenta por ciento de cantos, elección, y el otro cincuenta por ciento para Dios y para Cristo, pero después, poco a poco, se fue invirtiendo los papeles, y ahora ya más porcentaje de cantos para la elección, y menos para Dios y para Cristo, y esto se incrementó más, este, ya con Nason Joaquín, tengo con Samuel Joaquín, sí se fue incrementando, eso yo lo noté, gradualmente, llegó incluso el momento en que, no sé si escuchaste aquella camisa, me hacía como una tontería, que decían, somos sajofitas, somos de la tribu de Samuel Joaquín, somos sajofitas. Fíjate que sí escuchaba eso, pero no entendía yo, yo esa cosa, yo la verdad es que nunca, nunca le presté atención hasta ahorita que lo estás comentando, pero sí, hasta lonas hicieron. Ándale, hasta lonas hicieron, hasta, por ahí tengo unas imágenes, y creo que te las mando hasta en, en techos de casas ahí con la, con luces. Yo pensé que era, yo pensé que era como un grupo, como estos de grupo Geren, o algo así, pero hasta hoy lo, hasta hoy lo entiendo, la verdad es que yo pasé, pasé momentos de, creo que mi, mi, mi distracción, me hizo ser feliz porque no veí muchas cosas así. Oye, ya, no, no, sí, era, eran muchos miembros de Luz del Mundo que estaban diciendo eso, que sois de la tribu de Samuel Joaquín, somos sajofitas. Eso ya fue como hasta dos mil trece, ya casi antes de que él muriera. Entonces, a lo que voy, es de que, fíjate cómo se fue incrementando, ¿no? Eh, esa, esa, esa idolatría, y más miembros. Si antes tú decías que, que un veinte por ciento era un poquito más idólatra y fanático, pues yo creo que ya para dos mil trece, dos mil catorce, ya el cincuenta por ciento, ya, ya lo era, ya lo era un poco más. Y bueno, ya muere Samuel Joaquín, entran a son Joaquín, y ahí, te digo, aunque yo ya fuera, pero yo sí venía siguiendo lo que pasaba dentro de Luz del Mundo, y ahí vi que se incrementó aún más la idolatría al líder. Más, más incrementó, ¿Cómo cuánto le calculas? Ya, no, no sé, te digo, para decir porcentajes, ya me es difícil, no sé, ya, obviamente, ya más de la mitad de la iglesia, pero, eh, aparte de, de, del porcentaje de, de cuántos miembros, o cuántos no, pero aparte de eso era la, la, ¿cómo se pudiera decir? La intensidad en que subió esa, esa idolatría hacia el líder, como que subió, le, 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 le subieron a la perilla, de volumen, y empezaron a hacer cosas como, no sé si te acuerdas, que, que, salían a cantar los del coro con el puño en alto, y con ese, uh, 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 y cantos de Nason, a Nason Joaquín, eso no se hacía con Samuel. Y esa otra, ándale, esa otra, con el puño en alto, y somos de Nason Joaquín, somos de Nason Joaquín, eh, todo eso no, no, no se veía, eh, con Samuel, eso ya se empezó a ver, ya después de Nason Joaquín, esa, esas muestras, ellos dicen que es honra, que son muestras de honra, pues no, no, ajá. A mí me invitaron como dos veces a andar por las calles así, pues yo llegaba tarde, yo nomás llegaba allá a la comida, porque hacían primero la caminata, ya luego una comidita, ya nos llegaba un poquito tarde, porque la verdad es que salir por las calles andar gritando que soy de cierta persona, como que nunca me me pareció. Sí, sí, yo, ahorita uno que lo ve así de fuera, yo diría que qué penoso, ¿no? Yo siento que es como algo penoso estar gritando en las calles con tu poño en alto. Somos de Nason Joaquín. Ya no anduviste en eso, ¿no? Bueno, sí, de por sí a mí ya no me tocó, a mí sí, de por sí ya no me tocó, pero yo digo, uno viéndolo ya desde afuera, que a mí, que yo hubiera estado en esa situación, que en tiempo que a mí me hubiera tocado el tiempo de Nason, y yo gritando, somos de Nason Joaquín. Ah, yo como que digo, no, 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 no. Oye, ¿y a ti desde niño sí te educaron a decirle papá Samuel al hermano Samuel? Ya, fíjate que no tanto así como que dile papito Samuel, no, pero sí, sí de de niños sí me decían que gracias a ese hombre teníamos salvación, teníamos vida, teníamos pues todo, desde vida, desde vida material hasta vida espiritual. Sí, de niño, claro que sí. Oye, entonces, ¿crees que vaya encaminada el adoctrinamiento o la enseñanza, vaya encaminado a ser fanáticas a las personas? O sea, como por ejemplo, un una persona como Jorge Virchis, o otra persona, no sé tú que tienes más conocimiento de los youtubers, que son así, este, de un temperamento agresivo, de un temperamento fanático, ¿crees que vaya dirigido esta, este movimiento para hacer personas, por ejemplo, captar personas de buen corazón y convertirlos a este, como que este es el final del proceso, o qué es lo que me quieres decir en esta, en lo que me acabas de comentar, que el porcentaje va creciendo. Sí, pues, es probable que estas personas, esos líderes de, y no solo de luz del mundo, yo pienso que en muchas otras organizaciones, tanto religiosas, como incluso otro tipo de organizaciones, yo creo que son personas, los que están arriba, yo me refiero a los líderes, a los, hablando de iglesias, pues de pastores, ministros, son personas astutas, son personas que saben la psicología humana, son personas que saben cómo llevar sus enseñanzas, saben cómo repetir metódicamente, durante el paso del tiempo, repetir, 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 y por ahí decía, no recuerdo quién, el nombre de la persona que decía, si repites mil veces una mentira, si sabes repetirla, la vas a hacer, la van a tomar como verdad. Entonces, esas personas siento que sí son, son metódicas, son, saben cómo, cómo influir en las mentes de las personas, y yo creo que sí, este tipo de enseñanza, de doctrinas, de tener un líder supremo, tener un líder al cual tú le debes todo, le debes tu vida, si tienes casa, si tienes trabajo, y lo más importante, si tienes vida espiritual y salvación, y que te va a dar la vida eterna, este líder, no, pues es que este líder, tú le debes todo, tú le debes todo, aún tu vida misma. Entonces, ya teniendo estas, esta, pues estas enseñanzas, pues, esas personas sí sienten que, que le deben una lealtad suprema a esta persona, y muchos, o muchas personas, como los youtubers que mencionas, como el amigo Vilchi, son, pues son varios, ¿no? Este Ricardo Páramo, personas que ellos, ellos piensan que están defendiendo una causa buena, piensan que están defendiendo, pues a un líder bueno, y que lo que están haciendo es algo, algo bien, algo bueno. O sea, que, que lo que me quieres decir es que los, las personas de buen corazón se pueden convertir en un personaje, como los que acabas de comentar, como que hacia allá va este desarrollo de su personalidad. Pues, es, sí, es, es probable que esto así es, que son personas, pues son personas buenas, porque yo no considero a ninguna de esas personas, no las considero malas, simplemente considero que están engañadas, y que ellos creen que están defendiendo algo bueno, cuando, pues sabemos que no es así. Sí, pienso que, ¿cómo fue bien tu razonamiento, la pregunta? Pues mira, lo que pasa es que, a lo que te voy a entender, no es que el porcentaje va creciendo, entonces, las personas que eran un 80% de buen corazón, unas personas nobles, unas personas, este, mansas y humildes, como dice la palabra de Dios, se fueron convirtiendo a unas personas agresivas, este, contenciosas, y vulgares en mucho, en muchos aspectos, porque es lo que estos defensores salen a gritar, salen a hablar, pues yo platicaba, no sé si viste mi video, pero te voy a, te video que hice con el señor Carlos Torres, y él me decía que esto no les enseñan en la luz del mundo, que esto lo hacen ellos, pero pareciera como si fuera un molde, todos están pero formaditos. Exacto, 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 mira, esto es una con lo que ellos se quieren justificar, y siempre ellos se justifican con eso, ay, pero es que eso no nos enseñan, eso no nos enseñan en la iglesia, y yo les digo, bueno, si no te enseñan por qué lo haces, ah, es que este, pues yo estoy hablando por mí, y yo fui el que habló así, le digo, ok, pero qué curioso, que así como hablaste tú, así habló tu hermano, y tu otro hermano, y tu otro hermano, y todos, o la gran mayoría, porque claro, no vamos a generalizar que todos los de la luz del mundo hablan así, pero sí una gran mayoría de ellos, pues son así, son groseros, o sea, no es algo que nosotros estamos inventando, que nosotros, por quererlos hacer quedar mal, no, es algo que es evidente, ahí están las redes sociales, ahí están sus videos en YouTube, en Facebook, como ellos se muestran de maneras muy, muy groseras, cuando alguien solo por refutarles una idea, o por simplemente preguntarles algo sobre su líder o su doctrina, ellos, muchos de ellos, explotan en coraje, en enojo, en ira, y empiezan a decir, este, pues, peladeces, no sé si podemos poner un ejemplo de lo que estamos hablando, para que la gente que está escuchando, y no digan que ellos se están mintiendo, están engañando, no. Me gustaría que lo fueran buscando, pero te voy a hacer una pregunta antes, tú crees entonces, de mientras que buscas la, la, el video que dices, el audio, tú crees entonces que alguna vez Virchis y el señor Paramon fueron personas, este, humildes de corazón, o sea, personas que, que eran totalmente apacibles, personas que, que estaban dedicadas a las cosas de Dios, como muchas personas de la luz del mundo lo son, o sea, que alguna vez fueron mansos y humildes de corazón realmente, y después se convirtieron a esto, o qué, o qué piensas, o te estoy entendiendo mal. Pues, pues, a ciencia cierta no lo puedo saber, no lo puedo decir, es posible que sí fueran, eran personas muy tranquilas, muy, muy apacibles, y que poco a poco, por querer defender estas ideologías, pues, se fueron, eh, convirtiendo, transformando en esto, por otro lado, también podemos saber, y sabemos que hay muchas personas que ya entran con este tipo de temperamento, que es, que de por sí son así personas, digamos que un poco violentas, groseras, pero que se convierten según a la doctrina de la luz del mundo, y de hecho muchos de ellos lo han expresado, muchos de ellos han dicho, han dicho que yo cuando era del mundo, yo de por sí yo ya era grosero y violento, y y hasta a veces dicen, eh, pues yo por defender a mi líder, dice, pues, este, yo ya cuando era del mundo, pues si yo era violento, y pues, eh, pues como para ellos como para justificar que aún siguen siendo groseros y agresivos, que porque cuando eran del mundo, pues ellos ya eran así, a lo que uno les puede decir, bueno, pero entonces, ¿de qué te sirvió conocer la doctrina o conocer a Cristo? Pues si te sigues comportando igual, de nada te sirve, ¿no? Y entonces, no, no, ellos mismos, así estarían diciendo que no hay un cambio benéfico, ¿no? No habría un cambio benéfico, exacto, porque este, pues si siguen comportándose como cuando eran de, cuando eran gentiles, como ellos llaman, pues entonces, ¿de qué sirve que 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 hayan recibido esa doctrina, esas enseñanzas, que ellos luego dicen, ay, que el apóstol nos enseña, nos enseña, yo no sé qué les enseña el apóstol, porque realmente el apóstol nunca ha dado una enseñanza así tal cual, y este, y si es que les enseña algo, pues entonces la pregunta es, ¿por qué la mayoría, incluyendo esos youtubers, que son apologistas, según que que están defendiendo la doctrina, pues, ¿por qué se muestran tan groseros? Y otro ejemplo, no solo, no solo miembros de banca, ¿eh? Incluso pastores, pastores, como el gran pastor o diácono, Carlos Montemayor, él era igual un señor, este, grosero, soberbio, que si tú lo contradecías tantito, una de dos, o te bloqueaba, o te insultaba, y por ahí también tengo las muestras, no, no, no audio, pero sí una una captura donde una persona solo entró a su programa, solo le hizo una pregunta, con todo respeto, esa persona preguntó, y Carlos Montemayor le hace un insulto de tipo sexual, le dice, ah, tú eres de los que se te hace agua la canoa, esa frase es de tipo sexual, es un insulto, es como decir que ese, que esa persona es homosexual. Entonces, tienes a un pastor dando ese tipo de respuestas, un pastor que está representando a la luz del mundo, dando ese tipo de respuestas, pues, ¿qué puedes esperar de los miembros comunes de banca, no? Y si quieres te pongo aquí un pedacito de de cómo aquí esa persona solamente está interactuando con una persona que incluso esa persona es totalmente respetuosa y y y este apologista de la luz del mundo dice, a ver, aquí lo vas a escuchar, a ver si se escucha bien, ahí va. A ver, espérame Ah, espérame A ver, pedazo de excremento, no te estoy a hablar, pedazo de excremento, no te a ver, pedazo de excremento, no te a ver, pedazo de excremento, no te estoy a planta, fue clara, la pregunta fue clara y sin tantas vueltas, te dije claramente, te dije claramente, a mí no me interesan tus amarguras, por eso te cité la sagrada escritura, compruébame en Hechos capítulo 9, con todo con todo respeto que te mereces, en qué momento se le aparece el pedazo de excremento, no te estoy hablando Pedazo de excremento, le dice Le dice pedazo de excremento Justo esa palabra y todo con todo respeto y y según él citando la biblia, citando las escrituras, pero a la misma vez diciendo esta frase Citando la santa biblia, entonces, o sea que lo santo para él y sus pies y el excremento son lo mismo, no? Pues para esa persona, y repetimos, no es que lo estemos inventando, diciendo nosotros, son las actitudes de ellos, o sea, ellos se están haciendo ver a todo el mundo, pues cómo se comportan, porque no, esto no es una plática privada, no? Esto es una, eso fue una plática en YouTube, en una plataforma pública, que pueden verlo miles de personas, y esa persona se está comportando, imagínate, si, si en una plataforma pública donde él sabe que los lo pueden escuchar miles de personas, pues cómo se comportará en lo privado. Claro, la verdad es de que quién es ese es el señor páramo, no? No, él no es páramo, pero creo que en ese video también ahí estaba páramo, son personas que se reúnen en en vivos, según ellos, para defender su doctrina, y esa persona, no sé si sea obrero o ministro, pero de menos si es es obrero, que él que con todo con todo respeto, este para el señor, este la verdad que admiro a su esposa, la verdad, por aguantarlo, ha de ser bastante difícil aguantar a este tipo de personas en su casa, no? Y cómo le gritarán a sus esposos cuando no entienden, cuando no oyen, o a sus hijos, ya, y yo creo que ya los han de tener fastidiados, no? Exacto, porque como yo te decía, si aquí en público dicen ese tipo de groserías o de expresiones. Aquí los aguantas media hora, pero ellos los han aguantado todo el día y toda la noche ahí. Sí, 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 correcto, desgraciadamente, pero, pero ellos son los hijos de Dios, eh? Ellos son los únicos hijos de Dios. Esta sería la transformación que hace la religión o que su líder les enseña, este es el final de la transformación, o sea, hay hay personas de mucho bien, personas que son de buen corazón, pero al final van a terminar siendo transformados de esta manera, es lo que me estás queriendo comentar, la verdad es que tus bases son bastante fuertes, eh? Sí, sí, te digo, no, no es que hablemos por hablar, pero esto ya muchos lo saben porque, te repito, ahora sí que ellos mismos, la luz del mundo, se están dando a conocer, no es que nosotros los estemos dando a conocer, ellos mismos se están dando a conocer, y gente así... Sí, ajá. Pero uno se puede equivocar, o sea, este hombre acaba de decir una grosería tremenda, pero se puede equivocar, pero tienes más, más audios semejantes a esta persona, o es el único que tienes? Sí, hay más, eh, tengo varios, pero ahorita solamente se me ocurre un video más donde, bueno, aquí es un pastor que está hablando en contra de los católicos, no sé si lo quieres escuchar. Sí, claro, es, hay libertad, porque la verdad es de que mi pensamiento de que el ochenta por ciento son personas de bien, con lo que me estás comentando, que al final de la secuencia terminan convertidos en este tipo de personas, es bastante tenebroso, pero bastante, con bastante evidencia. Sí, y aquí, al mostrarte este audio, donde un ministro, este, muy reconocido también, de nombre Ignacio Castañeda, pues como él también se dirige hacia los católicos de una manera un poco grosera, y con esto yo daría a entender que, pues básicamente los miembros de la luz del mundo, pues es lo que aprenden, ¿no? De sus ministros, ellos dicen que respetan a todo mundo, que respetan todas las creencias, no es cierto, eso es una gran mentira, ellos nunca han respetado a las demás creencias, y aquí en ese video te lo, te lo voy a mostrar, primero es un ministro, y después va a ser un otro apologista, u otro miembro de luz del mundo, ahí te va. A infame, a gente estúpida, que está queriendo honrar a los niños, a gente estúpida, que está queriendo estúpida, que gente estúpida, que estúpida, que es algo al pobre niño católico le enseñan, a mí por desgracia me enseñaron, todo fiel cristiano, lo primero, todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón, a los malditos leños, y la gente, la Santa Cruz, a infame, a gente estúpida, que está queriendo honrar a los niños, a gente estúpida, que es... Yo sí lo digo, hermano, o sea, es una una bola de gente estúpida, y lo digo, hermano, o sea, es una una bola de gente estúpida, estúpida, pero el molde, hermano, o sea, es una una de gente, el molde es milimétricamente igualito. Es lo que te digo, que a veces ellos se quieren justificar diciendo, ay, pero es que eso no nos enseñan, eso, por ejemplo, a si tú le muestras esto a algún amigo tuyo de la luz del mundo, algún familiar, esa persona te va a decir, ay, no hagas caso, es que esa persona no ha entendido la doctrina, es que esa persona, y a veces a lo mejor ni es hermano, a lo mejor ni siquiera va, pero no, 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 no se hagan, no se hagan patos. Como cuando yo le dije a mi madre de lo de la lona, ella me dijo, no, ese tipo de personas es que no ha entendido, son fanáticos, pero entonces aquí la que no ha entendido era mi madre, mi madre iba hacia allá, es lo que me está dando a entender, o sea, mi madre todavía estaba en la mitad, en el grupo que todavía no pasa por esa transformación para llegar ahí. Posiblemente iba para allá, o también la otra pregunta que yo haría, si fuera casi como decía tu mamá, no es que pues esos son fanáticos, ok, y tu mamá diría, ellos están mal, y ya se están yendo al fanatismo, ok, y por qué no hay una autoridad, un pastor, un diácono que corrija eso, por qué no lo corrige, y que diga, a ver hermanos estos que pusieron esta lona, esto no está bien, quítenlo, no, nadie lo corrige. Si no hay alguien que lo corrija, si entonces hay alguien que incentiva eso. Pues pareciera que sí, hay alguien que incentiva eso, yo ya lo hemos visto, hemos venido diciendo que pareciera que entre los pastores hacían competencias, a ver quién lisonjeaba más al líder, a ver quién le daba más títulos, a ver quién le le daba un mejor recibimiento al apóstol y le daba mejores palabras. Fíjate que tu razonamiento es bastante, bastante claro, pero me gustaría invitar al señor Páramo, al señor Vichis, para que diera su razonamiento, al señor que dice esta grosería aquí que comentas, porque lo que tú me estás diciendo, que esto es al final del proceso, terminan haciendo así, entonces sería que ya no serían semejantes al señor Jesús, ya serían totalmente algo, un adefesio que no se parece nada al señor Jesucristo, ¿no? No, no, para nada, para nada, y eso a ellos se los han dicho muchas veces, oigan, es que ustedes no hablan como cristianos, se burlan tanto de don Jaime, se burlan tanto de de Miqueas, y don Jaime Miqueas, si tú los has escuchado, ellos se comportan tranquilamente, de buena manera, ellos se comportan más como cristianos que estos defensores de la luz del mundo, que por ahí hay otro defensor, y no tengo aquí a la mano los audios, pero yo sé que están por ahí, este otro, yo creo he oído a Moisés Lemus, uno que es muy amigo de Vichis. Sí, un gordito, igual que yo, ¿no? Un poquito más gordito. Sí, él dice muchas veces, cállate los hico, cállate los hico, y así es como según él, y demás, y demás cosas, demás cosas ha dicho él, ¿no? Pero dice la palabra, dice la palabra, ser imitadores de mí como yo de Cristo, o sea que lo entienden como que el apóstol Pablo era de lo más bajo, ¿no? Es lo que entienden ellos. Repito, ellos se van a querer justificar diciendo, ay, es que pues fui yo, no es que la iglesia me lo enseñe, no es que el apóstol me lo enseñe, es que a veces nos enojamos, y somos carne, y no somos perfectos, y a veces decimos cosas, pero como tú bien dijiste, pareciera que es el molde, es el molde, y es un patrón, es un patrón común, y la gran mayoría de ellos. Claro, oye, pero si se justifican, es que entienden que están actuando mal, y dice la palabra de Dios que el pecado es en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sí, sí, yo creo que sí, reconocen que están haciendo mal, este. Entonces, si se reconocen que están pecando, ¿por qué lo hacen? Entonces, eso quiere decir que lo están haciendo porque creen que están haciendo bien, si de otra manera no lo estuvieran haciendo. Sí, sí, porque creen que están defendiendo a su líder. Hay una frase que su líder dijo, yo creo, no sé si la escuchaste, pero Nason dijo que la iglesia lo debe defender como leones rugientes. ¿Y a Jesucristo? Ah, también. Pues pareciera que, ¿te acuerdas de aquel hombre que golpearon en Bellas Artes, que él les estaba diciendo, si hablan mal de Jesucristo, no dices nada, pero si hablan mal de Tunazón, ahí sí sacas las uñas. No sé si escuchaste a ese predicador. Sí, 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 me acuerdo de él. Y la verdad es cierto lo que él decía. Es bastante interesante tu plática, no lo había yo abordado desde ese punto de vista. Has hecho, la verdad, que cambia un poco mi perspectiva. Todavía creo que hay muchas personas de bien. Yo lo he reiterado que mi abuela fue una persona de verdad que nunca pasó, quizá, ese proceso para llegar a a este lugar donde está Virchis, a este lugar donde está Páramo, donde hay otras personas, pero este creo que por lo que me dices tú es que mi que ella se salvó de de este de este proceso para llegar ahí, ¿no? Pero yo creo que sí, por ejemplo, otro dato que te doy, yo creo que también tu abuela se salvó de yo no sé si en aquel tiempo, porque como hemos dicho, ¿verdad? Como que esto ha sido gradual con el tiempo. Yo no sé si hace treinta, cuarenta años hubieran habido miembros de la luz del mundo. Es más, voy a poner el ejemplo cuando murió Arón Joaquín. Yo no sé si cuando murió Arón Joaquín hubieran habido personas que salieran y dijeran en sus oraciones gritando Dios llévate mi vida o es más llévate la vida de mis hijos, pero no te lleves la vida de Arón Joaquín. Yo no sé si en ese tiempo hubiera pasado, yo creo que no, pero ahora sí pasó y ahí está como ejemplo Ricardo Páramo, Ricardo Páramo, él sí reconoce que la vida de Nazón es mucho más importante que la que las vidas de sus hijos. Oye, imagino cómo lo sabe tratar, ¿no? No sé, no sé, no sé cómo lo sabe tratar, pero de menos sí, él dice que Nazón es más importante que sus hijos y muchos miembros así lo dicen. A mí me lo han dicho personalmente, a mí me han dicho de qué sirve que mis hijos tengan vida si Nazón no tiene vida. Dicen de nada sirve porque si Nazón, si Nazón no hay salvación y si no hay salvación, pues para qué quiero a mis hijos. Imagínate. Imagínate. Si eso, si, si. ¿Cómo le podemos llamar a eso? A ver, amigos de la luz del mundo, si quieren, no le vamos a llamar fanatismo para que no se enojen, pero ¿cómo le podemos llamar a eso? Ojalá los miembros de la luz del mundo nos digan. ¿Qué van a decir? Fe ciega. Fe ciega, sí, pudiera ser fe ciega. O van a decir ellos que no, que es amor a la elección. Pero eso, o sea, ¿cómo fundamentan eso? Ese tipo de amor que hasta vas a ofrecer a tus hijos y ahí viene el punto que tú estás tomando, ¿no? Que como que gradualmente esto se fue acrecentando. A lo mejor tu abuela no, ella no se imaginó ver algo así, pero ahora pues lo estamos viendo desgraciadamente. Tremendo, tremendo. Oye, no les des ideas de eso de lo de sus hijos, porque luego van a sacar. No, 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 no es que yo les dé no es que yo les dé ideas, eso pasó. Espérame, luego van a sacar el texto de que van a entregar a sus hijos porque Dios entregó a su hijo y que ellos también lo van a entregar para que el mundo. No, 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 espérate, no, 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 dentro de un poquito lo van a hacer doctrina. No, mira, no estás, no estás lejos. De hecho, una persona me lo dijo, una persona me lo dijo cuando yo le dije, le dije, oye, pero tú crees que fue correcto que tú hayas, porque esa persona a mí me lo confesó, me dijo, mira, yo sí fui de las personas que ofrecí la vida de mis hijos y yo le dije, le digo, pero tú crees que Dios está de acuerdo con eso y él me dijo eso, lo que tú me estás diciendo, dices que fue una muestra de amor, así como Dios ofreció a su hijo por amor, pues así yo ofrecí a mi hijo por amor, así me lo dijo. Se pone en el lugar de Dios. Pues según ellos en el ejemplo que por amor, pero fíjate que es un acto de amor. Te voy a aclarar esto, fíjate, porque si no vayan a escuchar esto y lo hagan en doctrina y luego anden sacrificando a chamacos, dice la palabra de Dios que Jesús, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea que ya estaba preparado, ya ya estaba predestinado. Dios no lo hizo ahí, ahí se va, ya ahorita siento el esto, ya ahí se va, hay que sacrificar al señor Jesús, o sea no, eso no fue así, o sea el señor tenía todo preparado para recibir a su hijo en gloria. Sí, ahora y ahora también que también que quede claro este punto, no, no estamos diciendo y tampoco yo nunca estoy diciendo que ellos iban a hacer un holocausto, que iban a sacar el cuchillo y matarlos, no, pero sí ellos en su fe estaban diciendo Dios, pues yo mejor prefiero que te lleves a mi hijo, toma su vida y y déjanos al apóstol, o sea, no que ellos iban a matar a sus propios hijos, pero sí se lo dejaban a Dios, no, que que Dios tomara esa vida. Pues fíjate que es algo bastante, bastante difícil de de este panorama que 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 hablas, yo a mí me hubiera gustado, yo invité al señor Páramo a platicar, este acerca de lo positivo, acerca de lo de lo de lo bueno que he mirado en la en la religión a luz del mundo, pero ahora que estás tú hablando aquí, yo creo que la verdad es que no se va a atrever a hablar, por más. Ojalá que ojalá que él se atrema, ojalá que él vaya, porque si él dice, sí, espérame, si él dice que él puede y sabe defender su doctrina y su iglesia y a su líder, pues por qué no se atrevería, tú veo, yo estoy viendo que tú eres una persona respetuosa, eres una persona analítica, porque él no quis, no querría hablar contigo, no le veo el el pretexto. Pero tus fundamentos son bastante fuertes, la verdad, eh, la verdad es que que me has dejado con en qué pensar, eh, mirando esto, si yo pienso en mi familia que aún está ahí, que ojalá y no se convierta en al final de la secuencia en el molde que me acabas de mencionar, y este, y ojalá y me saquen del error, el señor Páramo se anime a platicar y me diga por qué es que se comporta de esta manera él, por qué es que se comportan, y por qué es que tú dices que el molde es igualito milimétricamente y que lo has comprobado ahorita con estas grabaciones y con más videos que tienes en tu canal. Sí, y hay más por ahí, también el amigo Cristian Mesa por ahí hizo una recopilación de de estas bonitas palabras de estos este amigos youtuberos de la luz del mundo, a ver si lo encuentro y te lo mando. Es amor, no, nos dicen que es amor. Pues yo no sé ellos cómo lo ven, si es amor para defender a tu líder. Amor apache o amor cavernícola o que sea que hay amor. Amor apache. Pero es que ellos, a ver, otro otro razonamiento que voy a dar, yo creo que ellos se sienten como con toda la libertad, como que creen que piensan que, porque si te has dado cuenta ellos y más a nosotros los ex LLM, como que se sienten con toda la libertad de insultarnos, por ejemplo Ricardo Páramo no, no, no sale de siempre decirnos este peleles y ah, cuál es la palabrita que usa. Lumpalumpas dice, ¿no? Andale, Lumpalumpas. No, no he entendido, no he entendido por qué dice eso Lumpalumpas, no, no lo he entendido también eso. Oh, Lumpalumpas es, Lumpalumpas son unos como, como unos esclavos de una película, de la película esta de la de la fábrica. Sí, 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 la he visto, la he visto, pero no entiendo la, la comparación, la verdad es que. Yo creo porque nos mira como unos enanitos que tienen que obedecer a todo, no sé, pero pero bueno, el punto es que nos dice un Lumpalumpas, bastardos, peleles, o sea, a lo que voy es que como que parece que ellos se sienten como con todo el derecho, como que ellos dicen, ah, pues nosotros somos los elegidos, somos los hijos de Dios, nosotros tenemos todo el derecho de ofenderlos, yo no sé si eso es lo que realmente pasa por sus mentes, y se sienten con ese derecho porque nosotros somos, somos peor que basura, somos peor que escoria, somos, imagínate, somos apóstatas, y una apóstata para ellos, pues es lo peor, ¿no? Ya es vómito, ¿no? Ves que dicen que ya Dios nos vomitó, somos vomitadas, somos peor que perros, bueno, tal vez ellos se sienten en toda esa libertad de que nos pueden insultar, nos pueden agredir, y eso que, aunque nosotros no los agredamos ni nada, pero ellos sí se sienten como con esa libertad. Es algo que no entiendo, la verdad, porque mira, por ejemplo, este, el señor Carlos me ha dicho, no, usted tiene derecho de creer en lo que se quiera, usted, y siempre ha recibido este buen trato de su parte, pero después salen otros personajes, y dicen otras otras cosas, y, y por ejemplo, uno dice eso, que, que sí, adelante, habla, habla conforme a lo que dice la, la, la palabra de Dios, pero diez, habla en lo contrario, entonces, este, ahí te pones a pensar, este, quién me está diciendo la verdad, ¿no? Sí, oh, y otro punto, otro punto que creo es importante, a veces algunos pudieran decir, ah, y rápido, sobre el señor Carlos, antes de que se me pase también, señor Carlos Torres es también un poco incongruente, porque él, por una parte, quiere mostrarse muy respetuoso, y así muy, así como con las manitas, este, pegaditas, así, muy tranquilo, pero a la misma vez, le dice a su hermano Ricardo Páramo, sí, hermano Ricardo, dele el duro, esos apóstatas, dele esa la yugular, dele es duro, bueno, entonces, bueno, por fin, muy respetuoso, o, o, o el señor Carlos está, eh, eh, a prueba que sus hermanos nos digan, este, peleles, bastardos, y no sé qué, pero bueno, eso es por, por un lado. Lo otro que te iba a decir, otro punto que también me parece importante, es que a veces mucha gente pudiera decir, que bueno, es que esos que ofenden, esos que que se portan así un poco groseros, y pues son los hermanos que a lo mejor no tuvieron educación, que no tuvieron estudios, este, pues que a lo mejor son de clase un poco más baja, y que por eso se comportan así, no es cierto, no es cierto, también hay miembros luz del mundo que con carreras, con, se comportan igual o peor, ahí está un claro ejemplo, asiático Kazuki, asiático Kazuki es otro apologista de la luz del mundo, yo creo que tú lo has escuchado, él que parece que es maestro de no sé cuántos lenguajes, que es abogado, y de igual manera, es una persona muy vulgar, muy grosera, entonces, no tiene que ver los estudios, ni el nivel académico. Pero te voy a decir algo. Sí. Yo conocí a asiático Kazuki cuando me quedaba yo en la primera de Belén, 36B, él llegaba también ahí, él estaba aprendiendo chino en ese tiempo, era una persona muy educada, era una persona muy educada, muy amoroso, muy tranquilo, nada que ver con la persona que está ahorita. ¿En serio? De verdad, de verdad te lo digo, yo lo conocí, yo lo recuerdo, o sea, es, terminó la programación del molde y así fue como quedó. Oh, fíjate, eso yo no lo sabía, entonces aquí entraría lo que tú dices, ¿no? Que esa programación de una persona tranquila tranquila y pacífica lo pasó a hacer una persona agresiva, grosera y vulgar. Desgraciadamente. Lo que hemos analizado ahorita y lo que a través de los videos es lo que me has dado a comprobar, ¿no? Sí. Sí, te digo, y no solo, bueno, Kazuki, sino más personajes, porque hay otro, y si quieres, no sé si ya para finalizar, hay otra cosa que... Claro. Hay quienes se muestran, pues así, ¿no? Groseros, como este audio que vimos, ¿no? Que le dice, con todo respeto, pedazo de excremento, pedazo de miércoles, ¿no? Este... y algunos sí usan ese tipo de lenguaje, algunos groserías, este... otros... ellos tienen mucho usar insultos de índole sexual, también es algo que yo no sé, es algo muy común en ellos, usar chiste... no, no chiste, sino insultos de índole sexual. Si tú les refutas algo o tú les compruebas una... un error, ellos luego, luego te van a decir cosas de índole sexual, que eres homosexual, que no sé qué, que eres esto. Eso también es algo muy común y que llama la atención, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto... tanto eso tienen ellos, ¿no? Con... con ese tipo de... de cosas, este... de índole sexual. Pero también aparte, lo otro, aparte de groserías e insultos, como los que te digo, tienen otra cosa que ellos hacen mucho, que a lo mejor no te dicen groserías, pero sí te desean maldiciones. O sea, a lo mejor no te van a decir una grosería, pero sí te van a decir cosas como que... que Dios te va a castigar y que Dios te va hasta matar a un hijo y que Dios esto... o sea, usan mucho ese tipo de cosas también para intentar defender a su religión. Que Dios te va a castigar, que Dios te va a matar, que Dios te va a esto, te... te hacen un... un sinfín de... de... de deseos malos hacia ti. Yo creo que eso también lo has notado, ¿no? Pues fíjate que yo he escuchado de personas que le han dicho eso. En lo particular, a mí no... no... ni mi familia que todavía está ahí, me ha atacado conforme a eso. A mí mi tío, por ejemplo, me dijo, es su decisión, si no quieres ir adelante, ni te va a pasar nada, ni te va a ir mal, este... tú adelante, sigue, sigue como tú creas, y que Dios te bendiga, y me habla bien, pero este... sí he sabido de gente que sí, este... dicen que... que sí los amenazan mentalmente, le meten ese miedo, pero sí, este... yo creo que va de persona a persona, ¿no? Sí, va de persona, claro que sí, va de persona a persona, y claro que volvemos a decir, hay personas muy respetuosas, gente muy buena, pero sí, te digo, hay muchos que sí, te empiezan a desear, y no necesariamente tu familia, sino gente así, aparte, un ejemplo, y te digo, aquí yo tengo mucho, muchas capturas que te puedo, te puedo hacer llegar, pero por ejemplo, aquí hay una persona que, esa, me mandaba un mensaje hace años, y aquí tengo la captura, a mí me decía, creías que no se podía hackearte, tenías candados, pero mira cómo son las cosas, mira, me vale madres lo que tú te dedicas, yo me dedico a limpiar gente mierda, tú sabrás, ya nomás te pido que le bajes, cabrón, así me dijo, ¿cómo ves? Híjole, estaba, este, pero, predicándote casi, ¿no? Y disculpe al público las palabras, pero a veces, bueno, para que, pues para, a efectos de, de educacionales, la tuve que decir, para, pues, mostrar, ¿no? Lo que, lo que nos, nos llegan a decir, pero entonces, sí, como decíamos, es un, como un patrón común de esas personas, ¿no? Ese tipo de. Pues, fíjate que, que hablando de todo un poco, yo he tenido algunas, este, he perdido algunas amistades, ex, luz del mundo, porque yo, la verdad es que mi punto de vista, yo no pienso decirle a los hermanos, corran, huyan, porque la razón es, como tú dijiste hace rato, o sea, van a salir de una mentira para ir a otra mentira, o sea, es algo, es algo muy difícil que, que uno los mande a, de un lugar, donde ya, ya saben, dijera, el, el, el sistema, más, vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? O salgo de Guatemala para entrar a Guatepeor. Yo creo que, que los hermanos deben de, de ser, eh, seguidores del Señor Jesucristo, ver el blanco perfecto que es el Señor Jesucristo, y fíjate que te voy a decir algo, hace rato yo iba, este, por la calle, y una señora iba vendiendo pasteles, rebanadas de pasteles, este, por la zona norte de la ciudad de Veracruz, y entonces me bajé, porque a mi esposa le gusta mucho el pastel, y ya le hice plástica, una señora como la edad de mi madre, casi 60 años, más o menos, y este, y le comentaba yo, ¿de qué religión es usted? Y me decía, ¿por qué la pregunta? Me decía ella, y este, y le digo, no, es que por su vestimenta usted solamente puede ser o bien pentecostés, o bien de la luz del mundo, y me dijo ella, no, de la luz del mundo, yo soy de la luz del mundo, me dijo así un poco apenada, y le digo, ah, qué bien, está muy bien, y me dijo, ¿y usted de qué? Le dije yo, no, yo soy creyente evangélico, le dije yo, no le dije que yo había sido de la luz del mundo, ni nada, yo por lo regular cuando encuentro personas de la luz del mundo, ni les digo nada en contra de su religión, ellos son libres de creer en lo que quieran, pero entonces le dije yo a la, a la, a la hermana, le digo, pues solamente hay un camino, una verdad y una vida, y, y dijo, y así es el señor Jesucristo, le dije, sí, así es, y este, y solamente él es nuestro intercesor, no hay otro, y dice, no, sí, usted tiene razón, así es, y entonces, pero fíjate que algo veo, este, ya nos sacan la espada a contender, a decir, no, que yo tengo, soy más que yo. Sí, ya, ya, ya nos sacan al apóstol, no, que no, pero es que usted necesita conocer un apóstol, porque si no conoce un apóstol, entonces usted no puede llegar a Cristo. Pues, ese tipo de, de, de pensamiento del fariseo, que el fariseo se creía superior a los demás, no, ya no lo veo, fíjate, en muchos, ojalá y sirva, este, es, no lo que le ha pasado, hermano de razón, créeme que no me burlo de él, no, no le deseo a nadie que esté en la cárcel, la verdad, yo creo que es algo terrible, y aún ahí donde está, yo deseo que, que sea abarcado por la misericordia del Señor Jesucristo, porque aún que haya hecho, el Señor lo puede perdonar, si yo no soy nadie para, yo no soy nadie para juzgarlo, pero él se ha declarado culpable, entonces, lo único que le puedo desear es que el Señor le bendiga, pero a mis hermanos, yo creo que todo esto que está pasando, dice la palabra de Dios, que al hombre de Dios, a la mujer de Dios, todas las cosas le sirven para bien, yo creo que en lugar de andar buscando otra religión para ver dónde se van a brincar, yo creo que deben, debemos todos de buscar el blanco perfecto que es el Señor Jesucristo, a los que queremos creer que es nuestro único suficiente salvador, a los que ya no quieren creer en religiones, ya no quieren creer en Dios, también es respetable, es libre, por ejemplo, hay personas que se han salido de la luz del mundo, y viven con una pareja del mismo sexo, es respetable también, hay que aprender, yo creo, a respetar los diferentes puntos de vista, porque yo a lo que pienso, es que Dios no nos ha puesto por jueces, no podemos ser jueces de los demás, porque con la vara que mide, seremos medidos, es lo que yo pienso, mi estimado Dante, y te agradezco por la plática, y por el tiempo que has dedicado, para estar en este, en este espacio, que yo te dije media hora, y ya casi llevamos una hora diez. Ya pasamos la hora, está bien, está bien, algo, algo bueno, saldrá de esto, una pequeña plática, y sí, sí, este, ahí, ahí quizá tocamos otro tema, en alguna otra vez, pero está bien, ahí, gracias por la invitación, ya este. Te agradezco por estar aquí. De nada, está bien, gracias, gracias. Ojalá otro día vuelvas a venir, y este, espero, la verdad es, de que no abundamos en lo que tú crees, yo respeto lo que tú crees, aunque no lo sé, pero de verdad y corazón espero que Dios se bendiga, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Un gran saludo a todos. Hasta luego, gracias. Bye.